¿Qué tal mi gente? La verdad que totalmente cerrada, que os voy a contar que ha hecho o que hizo en su momento Diddy Combs. La verdad que se supera por momentos y es que una X-Playboy fue obligada a ver vídeos íntimos de J-Lo. O sea, de verdad una tremenda pasada. No sé si es que esto le daba cierto morbo o algo así, pero bueno, yo estoy flipando con esta información. Bueno, vamos a ver todo esto y mucho más en este vídeo. Os animo a suscribiros totalmente gratuito a que os presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Bueno, el modelo de Playboy, como decía, afirma que Diddy le obligó a ver vídeos escalofriantes de Jennifer López. Bueno, la modelo de Playboy, Rachel Kennedy, afirmó que Cindy Dickombs le hizo ver vídeos de su entonces novia J-Lo durante un encuentro hace casi 25 años. Es decir, esta chica está saliendo ahora. Vamos, lo voy a poner para que lo veáis. Rachel Kennedy, que es que está saliendo a hablar en medio de comunicación. Y la verdad que me he quedado sorprendido porque después de 25 años que haya querido salir... Un segundo que lo he escrito mal. Ahí, falta una E. Y la verdad que salga después de 25 años a hablar. Está bastante bien. No todo el mundo se atreve. Es esta chica de arriba y la de abajo es la periodista que le está preguntando... Sobre algunas cuestiones de Vivi, ¿no? Esto para que más o menos lo tengáis en cuenta de que esta información que ha salido no es... Bueno, porque han dicho y dicen, ¿no? Que muchas veces las informaciones que transmitimos un poco dicen alguna fuente. No, no. Esto es esta chica aquí. Vale, la tengo muteada. Está hablando en inglés y de fondo. Para que más o menos veáis que es cierto, es real. Vale, y dicho esto, pasamos, continuamos con esta información, ¿no? Y es que Kennedy supuestamente conoció a Vivi ahora de 54 años en 2000, ¿vale? En un club de triptych en Tokio donde trabajaba como bailarina. Después de la noche de Vivi en el lugar, él supuestamente invitó a ella y algunas amigas a su hotel para pasar la noche. Bueno, me di cuenta antes de cruzar la puerta principal que era solo él. Recordó Kennedy al Daily Mail en una entrevista publicada el viernes 1 de noviembre. Pensé, esto no es una fiesta. Esto no es el tipo de fiesta del que todos esperábamos. Es decir, ya, oye, te vienes a mi fiesta, lo vamos a pasar bien. Claro, tú vas a la fiesta, lo quieres pasar bien. Bebe. Bueno, si hay alguien que se está dando un beso con alguien, pues bueno, es lo más top que tú te crees que vas a ver. Pero cuando ves el despiporre que allí hay, todos con todo, hasta las cejas y demás, pues yo entiendo que la chica se asustaría, ¿no? Cuando Kennedy entró en la habitación, Didi tenía puesto un vídeo musical de López repetidamente. También señaló que estuvo al teléfono con la cantante de Waiting for Tonight, ahora de 55 años, durante toda la noche. Didi y López salieron junto entre el 91 y 2001. Bueno, fue algo extraño descubrir que estábamos viendo sus vídeos, dijo Kennedy. Me pareció un poco escalofriante, muy respetuoso, ya que estábamos en su habitación y no había ninguna fiesta. Es decir, imagínate, ¿no? Vídeos íntimos de Jennifer López en su habitación y allí no había fiesta. O sea, yo quiero pensar que en aquel momento se sintió totalmente acorralada, ¿no? Engañada, ultrajada, en fin. Bueno, más tarde, esa noche, Didi supuestamente instruyó a Kennedy y a sus amigas a practicarles lo que ya sabéis, oral, ¿vale? Nos llevó al dormitorio y procedió a quitarse la ropa. Recordó Kennedy. Nos instruyó para que le hiciéramos la fela, ¿no? Y ambas lo hicimos. Ya habíamos bebido bastante champán en ese momento y simplemente hicimos lo que él dijo. No fue forzoso. O sea, reconoce que no fue forzoso, pero que le estaba intentando convencer. ¿Vale? Habían bebido y tal. No había nada forzoso en ello. Simplemente dijo, esto es lo que quiero. Y tanto yo como la otra chica procedimos a complacerlo de esa manera. ¿Vale? En este caso parece ser que fue consentido, pero porque ellas quisieron. Si no hubieran querido, a lo mejor él hubiera continuado a forzarla, claro. Ni Didi ni López han abordado públicamente las alegaciones de Kennedy. US Weekly solicitó comentario. Le han preguntado y me imagino que no habrán hecho declaraciones. Didi fue acusado por un gran jurado en septiembre, poco después de ser arrestado por cargo de tráfico íntimo. Crimen organizado, conspiración y transporte para participar en Procti. Una acusación de 14 páginas que citaba la fiesta salvaje del rapero denominadas Freikovs. Como prueba, afirmaba que Didi supuestamente abusó, amenazó e intimidó a mujeres y a otros a su alrededor. Didi se declaró no culpable, como sabéis, de todos los cargos, antes de que un juez le negara la fianza. En tres intentos separados fue remitido al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hasta su juicio, que está programado para principios de 2025. Estamos decepcionados con la decisión de seguir adelante, con lo que creemos que es una persecución injusta del señor Combs por parte de la Fiscalía de Estados Unidos. Bueno, ya como lo sabéis, Maragnifilo ha dicho que niega que haya hecho nada de lo que se le acusa. Yo creo que es una estrategia judicial, ¿vale? Para no alargar un poco esto e irnos con esta última hora. Y es que se revelan insólitos requisitos de Cindy Dickons para las invitadas de su fiesta, ¿vale? Bueno, esto es una nota del gordo y la flaca. Y bueno, como son muy quisquillosos, son muy quisquillosos con el copyright, cuando realmente lo que estamos haciendo es legal, ¿vale? Me vais a permitir que lo ponga así y vayamos reaccionando a esta noticia. Bueno, esto era una especie de avance. Vamos a ver por qué tenían que tener ciertas medidas y ciertos requisitos para poder entrar en la fiesta. Requisitos de edad, requisitos de peso. En fin, vamos a ver. Son dos nuevas demandas contra Pidi de menores de edad. Esto es una locura lo que está pasando. De verdad, Raúl, cuando nos enteramos hoy, lo trotismo. Un niño de 10 años. Wow, miren, una de ellas es por parte de un niño de 10 años, como acabas de decir. La otra por un joven de 17. Ambos aseguran que fueron víctimas de abuso por parte del rapero y productor musical cuando se presentaban a una audición. Que sabrá Dios qué edad tenían en ese momento. Exactamente. Porque ese detalle no lo tenemos. Según una planificadora de eventos que trabajó con el rapero y quien pidió anonimato, él solo salía a exigir una báscula ya que en sus famosas fiestas, oigan esto, las mujeres no podían exceder en sus fiestas de 140 libras. O sea, que si pesaba 140 libras, son unos 63 kilos y medio, ¿vale? En fin. Madre mía, qué exigencia incluso totalmente absurda ya, ¿no? Y deberían ser extremadamente bellas. O sea, que esta es una persona que era la que organizaba la fiesta, un pari plan. No sabemos si es verdad o si lo está inventando. Ponte, ponte Lilia a pensar en esto. Madre mía. Que tú vayas a una fiesta de postdar y te pesen antes de tú entrar y tú estás en 141 libras. Es lo mejor que te puede haber pasado porque mira, no formaste parte de esa fiesta. No, 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 desde luego, desde luego. Visto así, sí. Al final dicen que hay tantas grabaciones que yo me imagino cuando vaya a la corte, a lo mejor esta persona le dice, oye, no, no era lo que tú dijiste. No lo sabemos, mi gente, pero todo eso está pasando en el día de hoy. Son nuevas alegaciones que siguen saliendo. Todas estas barbaridades que uno no se imaginaba y que hasta hace unos meses atrás uno veía a este hombre y lo respetaba y decía... Uno, totalmente, claro, era un productor musical que no vamos a imaginar. Y aparte, lo curioso de todo esto, si es que no le hace falta, si es que... Ya puedes ser el mafio del mundo, que si eres famoso y tienes dinero, vas a tener hombres o mujeres que van a querer contigo. Si es que no lo necesita, lo que pasa es que este hombre, el problema que tiene es que estaba enfermo y quería, bueno, todo el morbo que tenía en su cabeza, pues quería cumplirlo. Y ya está, quería satisfacer esas ideas que tenía íntimas de hacer cosas y de todas las formas posibles. Y ya está, está enfermo. Oh, esto es uno de los grandes de la música. Oh, Pof Dari, tú no sabes quién es él. Ese es el hombre más fuerte que existe en el mundo de la música. Ahora, cuando salen tantas personas a la misma vez, Raúl, obviamente que algo fuerte tiene que haber, porque uno también se pregunta cómo nadie salió a hablar antes. Siempre es la pregunta que uno se hace. Y al final te das cuenta que los seres humanos salimos adelante cuando nos vemos apoyados. O sea, cuando tú puedes, Raúl, y con un grupo de gente decir, efectivamente también me pasó esto, pero la gente cuando está sola en medio de una batalla así que le ha pasado, Raúl, ya ves, se han quedado callados, han sufrido en silencio. Y bueno, ahora llegará el momento de que la ley de este país decida qué va a pasar. Esto es peor que lo que está toda la gente que está en la cárcel por este problema. No se ha hablado nada, ni parecido a todos los... En fin, mi gente, aquí acaba el corte. No quiero, no quiero desarte los anuncios, que dan mucho la data. Y bueno, en fin, hemos empezado con la noticia de que una ex modelo de Playboy afirma que J-Lo, bueno, que ponían vídeos de J-Lo escalofriante mientras que estaban haciendo el tema, ¿no? Ya sabéis que ahí en YouTube palabra que no... hay que tener cuidado, ¿no? En fin, mi gente, no sé qué opináis de todo esto. Seguiré al tanto de cualquier novedad que está habiendo muchísima, que va a seguir habiendo, por desgracia, muchísima. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.